Pero el tema de la semana es Insaurralde, ¿o no? Ahora, yo creo una cosa con respecto a Insaurralde, ¿no? El tipo, en el medio de una campaña política, en la recta final, el tipo es funcionario público, está explotado el país, está estallado, y el tipo decide irse al Mediterráneo a un barco con una señorita, ¿viste que no se puede decir? Una p***. ¡No se puede! Y yo creo que todo esto deja algo bien y claro, que es que los hombres, por más que nos esté yendo como el horto, en el laburo, estemos estresados, tengamos quilombo, siempre estamos para un pete. Siempre. No existe la escena de que la chica, viste, le empieza a bajar y dice, no, pará mi amor, tuve un día terrible. Ahora, qué raro Insaurralde, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta? Con esa cara de... Con esa cara que tiene. A vos se te acerca una chica como Sofía Clerici, ¿no dudás? Tipo, parece que me quieren cagar, ¿no? No te mirás en el espejo y decís, ¿con qué me la estoy levantando? A ver, ¿con qué? ¡No te miras en el espejo y decís, ¿no?